Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, seguimos con nuestro tiempo emocional y estaremos en esta oportunidad en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 verso 14 al 16 Jesús le dice a sus discípulos lo siguiente Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almudo, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos El Señor Jesús le dice a sus discípulos que ellos ahora por la luz, por el Espíritu, por la obra que ha hecho en ellos tienen la capacidad de brillar en este mundo oscuro y Él les dice que esa luz no debería esconderse, colocarse en una canasta, debajo de una mesa o algo así sino que esa luz debe ser exhibida para que alumbre a quienes están alrededor y creo que todos nosotros hemos podido experimentar algún apagón eléctrico cuando encendemos una vela, el celular y alumbra en medio de la oscuridad la luz que tengamos pues la obra de Cristo en nosotros pretende eso, que seamos luz en un mundo lleno de oscuridad y el deseo de Dios es que nosotros en este mundo podamos compartir acerca de Él, acerca de Su amor, acerca de Su esperanza que nosotros seamos esa luz que refleja la luz de Él para trazar a otros la guía hacia donde deberían dirigirse y es a Cristo Jesús, a nuestro Señor y Salvador así que si el Señor se ha acercado a ti, si tú has nacido de nuevo, debes brillar con la luz de Jesús hay un ejemplo de esto y es la luna la luna no tiene luz propia pero refleja la luz del sol y en la noche llega hasta nosotros, hacia este planeta entonces Cristo ha llegado a tu vida y quiere reflejar su luz a través de ti Él quiere usarte para que otros le conozcan, para que otros sean salvos para que otros escuchen la esperanza, para que otros tal vez escuchen incluso acerca del juicio que viene para el mundo por lo tanto no permitamos que la luz que Él nos ha dado se opaque por cualquier razón exhibamos la luz de Cristo Jesús a través de nuestras vidas y de los lugares donde estemos por medio de las buenas obras, por medio de Su palabra, por medio de la predicación por medio de la compasión, la exhortación, el amor y todos puedan venir al conocimiento de la verdad que Dios nos use para que otros puedan ser salvos también a través de Él reflexiona en esto y nos vemos en otra oportunidad ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 Gracias.